Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este espacio de formación bíblica, un espacio en donde estaremos aprendiendo más acerca de la palabra y sobre todo acerca de la epístola de Efesios, la carta de Efesios, el apóstol Pablo, que nos ha tenido durante estas semanas con una expectativa grande de lo que el Señor nos puede hablar constantemente. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que nos están viendo en este momento. Gracias también al pastor Pedro Charris que abre el espacio para que nosotros podamos compartir esta palabra. También quisiera mandarles un saludo especial a él y a todo el cuerpo de maestros de la Escuela de Disipulados del Centro Bíblico Internacional. Recuerda que somos una iglesia que está ubicada en la ciudad de Barranquilla y que estamos aquí para poder ayudarte en cada uno de tus procesos. Y en este espacio de formación bíblica, todos los martes a las 8 de la noche, estamos para poder seguir aprendiendo mucho más acerca de la palabra de Dios. Hemos venido desarrollando capítulo a capítulo y nos hemos dado cuenta que ha sido de gran edificación en este tiempo. Me gustaría que ahí donde tú estás, en el chat, saludar a aquellas personas que nos están viendo ahora mismo en vivo y en directo o aquellos también que nos ven de pronto en diferido, en otro horario, tanto aquí en Barranquilla, en Colombia, como en cualquier parte del mundo. Quisiéramos saludar a las personas que nos se conectan constantemente también en España, en Chile, en Estados Unidos, que nos ven también muchas personas. Saludarlos y que seas parte de esta familia de formación bíblica. Si estás ahí, por favor, comparte este link, dale un like a la transmisión. Sé que hay alguna persona que necesita hoy aprender acerca de lo que el apóstol Pablo, a través de esta carta, quiso, por supuesto, transmitirle a la iglesia en Éfeso, por supuesto. Entonces, qué tal si oramos ahora, nos ponemos de acuerdo y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine a través de esta palabra que vamos a recibir hoy, cómo este estudio nos va a instruir, cómo este estudio nos va a ayudar a ser personas que realmente podamos estar claros en lo que el Señor quiere para la iglesia contemporánea. Señor, gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu palabra, Dios, siempre está viva, Señor, siempre es eficaz, Señor. Siempre, Señor, va y hace el efecto que se necesita en nuestros corazones, Dios. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que cada uno de los que nos esté viendo, Señor, puedan ser instruidos en tu palabra y puedan, Dios, siempre avanzar en el crecimiento de ellas, Señor. Señor, te adoramos, te exaltamos y te pedimos que esta noche nos puedas instruir a través de ellas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. A mí me gustaría que nosotros comenzáramos recordando puntualmente algo que el apóstol Pablo, en la situación que el apóstol Pablo, y quiero que tengas claro que la semana pasada el pastor Pedro, precisamente, las últimas dos semanas terminó el capítulo 4, puntualmente, en dos partes. Recuerden que estamos trabajando en cada capítulo, lo estamos trabajando en dos secciones. Y la sección que me corresponde hoy es el capítulo 5, la primera parte, del verso 1 hasta el 17. Ahí para los que están tomando apunte. Recuerda que este libro, esta carta, esta apístola, está dividida en dos partes. Lo primero es del capítulo 1 al 3 y después del 4 hasta el 6. Aquí puedes ver tú las dos comparaciones muy puntuales. La primera parte es la historia del Evangelio y la segunda parte muestra nuestra historia, o sea, la aplicabilidad de la Iglesia como tal. Nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo, cómo nosotros podemos actuar y aplicar este Evangelio en nuestra vida diaria. Recuerda que este libro, el apóstol Pablo lo escribió alrededor de los años 60 a 62 después de Cristo, estando en la cárcel. Imagínate las circunstancias, circunstancias muy puntuales, y que dentro del contexto de este libro, habían ciertos comportamientos dentro de la Iglesia, de una Iglesia que era avivada, de una Iglesia que incluso en Apocalipsis 2 habla de que era una Iglesia muy madura y que probaba a aquellos que se llamaban apóstoles, y una Iglesia que al mismo tiempo también el apóstol los exhortó a poder tener ciertas conductas. Entonces vamos a leer la Biblia, vamos a leer Efesios 5, del 1 al 17, y vamos a después, capítulo, versículo por versículo, vamos a poder ir desgrosando un poco más este tema. Dice la Biblia así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia así, Sed pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable el Señor. Mira lo que dice, Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia como andáis, no como neces, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Mira qué interesante cómo comienza el apóstol Pablo abordando este verso. Recuerda que más o menos al año 1200, fue que se colocaron esta organización bíblica a través de capítulos y versículos. Pero si tú te das cuenta, prácticamente lo que está continuando aquí en el versículo 1, es la continuación de lo que viene hablando el apóstol Pablo en el capítulo 4, al terminar el capítulo 4. Por eso, él comienza y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad con amor. Ese sed pues, aquí Pablo concluye un pensamiento que estaba en Efesios 4, donde describe cómo los cristianos deben relacionarse entre sí. Y mira que sigue diciendo, sed imitadores de Dios. La idea es simple. Debemos hacer de Dios nuestro ejemplo y nuestro modelo. No podemos contentarnos con compararnos entre hombres. Debemos prestar atención a la idea que incluso en 1 Pedro 1, 15, 16, dice, si no como aquellos que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Y mira que esta palabra sed no es una palabra que nosotros en nuestro lenguaje cotidiano utilizar. Por ejemplo, yo no lo estoy constantemente diciendo a las personas sed sobrio, sed esto. Y dentro de esa palabra, y ahí quiero que nosotros cuando estudiemos sistemáticamente la Biblia, podamos tener en cuenta este tipo de palabras. Sed tiene una implicación que lleva una acción, lleva un modelo a seguir. ¿Qué significa eso? Un estado constante y activo. Y eso es lo que el Señor, a través del apóstol Pablo, le estaba diciendo a la iglesia en Éfeso. Dice, sed imitadores de Dios. Por eso dice, no dice piensa a Dios o admira a Dios o adora a Dios, aunque todos esos son deberes cristianos importantes. Este es un llamado a la acción práctica, yendo más allá de nuestra vida exterior, es a nuestra vida interior. Podemos decir que esta es una continuación de esa misma idea que Pablo menciona en Efesios 4.13, con respecto a la extensión del crecimiento del cristiano. ¿Hacia dónde? Hacia un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También podríamos decir que esta es una continuación de la idea que está en Efesios 4.32, donde nos ordenó perdonarnos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros a través de Cristo. Y este comportamiento Dios nos lo muestra que nos conviene a la medida de nuestro comportamiento, nos conviene para que también podamos nosotros influenciar en el comportamiento hacia los demás. Por eso esta acción de sed es importante que nosotros podamos tomarla y accionarla en nuestra propia vida. Es importante ver que Dios es mucho más que nuestro ejemplo. Muchos errores entran en la iglesia cuando se presenta a Jesús solo como un ejemplo de comportamiento. Por eso es importante saber diferenciar en que no, es que Dios es mi ejemplo a seguir, es mucho más que eso. No somos salvos por el ejemplo a Jesús, ¿ok? Pero una vez que somos salvos, su ejemplo es significativo para nosotros. Dios es más que nuestro ejemplo, pero también es nuestro ejemplo. Ahora mira que aquí habla algo acerca de como hijos amados. Los niños son, aquellos que tienen niños saben esto, son imitadores naturales, tanto de lo bueno como de lo malo. A menudo hacen exactamente lo que ven a hacer sus padres o adultos cuando actúan de acuerdo a nuestra naturaleza como hijos de Dios, también nosotros terminamos imitándolo a él. Hay una frase muy famosa de Spurger que dice, al imitar a Dios nos convertimos en representantes de Dios, especialmente ante aquellos que han sido excluidos de su vida, esos que no han conocido todavía la gracia del Señor. ¿Para qué somos enviados al mundo? Dice él, ¿no es para que tengamos a los hombres como lamenten Dios, a quien más ansías olvidar? Si somos imitadores de Dios como hijos queridos, ellos se verán obligados a recordar que hay un Dios, porque verán su carácter reflejado en nosotros. He oído hablar de un ateo que dijo que podía superar todos los argumentos, excepto el ejemplo de una piadosa madre. Y mira cómo él hace esta frase muy puntual y llega al extremo de un ateo, de una persona que no cree en Dios y dice que se quebranta cualquier tipo de argumento ante un ejemplo de una madre piadosa, o sea, una acción real, el sed real de hijo de Dios. Si nosotros realmente tomamos esa investidura, tomamos esa posición de hijos de Dios, las personas que están a nuestro alrededor van a ser influenciadas. Alguna vez alguien, hay una frase muy famosa que dice, predica y si es necesario, abre tu boca. Y esa frase aplica o se puede llegar a aplicar en el momento en que nosotros entendamos que solamente con nuestras acciones, imitando y reflejando el carácter de Dios en nuestra vida, muchas personas podrán llegar a los pies del Señor. Y ahí sí tu poder extender la invitación del Evangelio. Mira lo que sigue diciendo aquí, Andad en amor, como también Cristo nos amó. Como en todas las cosas, Jesús es nuestro ejemplo. Así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, debemos nosotros mostrar esa misma clase de amor abnegado. Mira cómo lo dice, ofrenda y sacrificio. La entrega de Jesús de sí mismo fue obediente a un sacrificio que agradó al Padre. También podemos ofrecer un sacrificio agradable, de olor fragante, al entregarnos por amor a los demás. Y la pregunta siempre que nos podemos hacer nosotros, cómo está esa ofrenda que nosotros nos estamos presentando al servir a los demás. A menudo pensamos que podríamos dar nuestra vida de una manera dramática para mostrar nuestro amor por los demás. Pero Dios a menudo nos llama a entregar nuestra vida poco a poco, en pequeñas monedas, por así decirlo, en lugar de un gran pago. Pero no obstante, es entregar completamente nuestra vida. Muchos están esperando de pronto hacer una, que su vida sea de pronto, como lo dice aquí esta explicación muy puntual, algo muy dramático. La vida podemos nosotros ir dando poco a poco actos de cuidado, actos de fe, actos de bondad, actos de misericordia que vamos entregando. Y eso lo que hace es que estamos entregando una ofrenda constantemente al Señor. Adam Clay sobre la ofrenda dijo algo que es una obligación, una ofrenda eucarística, lo mismo que es que representa la palabra minja. Minja aparece unas 211 veces en toda la Biblia hebrea. Este término una vez tiene diversos significados, entre los cuales se encuentra como regalo, ofrenda para Dios, tributos, sacrificios, un sacrificio. En Levítico 2.1 lo expresa así y dice, y siguientes que se explica como una ofrenda hecha de flor, de harina, sobre la cual echas aceite y pondrás sobre ella incienso. Significa cualquier ofrenda mediante la cual se expresa gratitud por las bendiciones temporales recibidas a través de la generosidad que el mismo Dios nos está dando. Ese es el tipo de ofrenda que nosotros debemos constantemente dar, desde la expresión, desde la reacción que nosotros tenemos por la generosidad que el mismo Dios nos ha brindado. Mira lo que sigue diciendo en el verso 3 y 4. Un contraste, un contraste a andar en amor, conducta que no es apropiado para el cristiano. Dice, ni aún se nombre entre vosotros. ¿Qué dice? Pero fornicación y toda inmundicia o varicia, ni aún se nombre entre vosotros. Y si tú te das cuenta, ¿por qué el apóstol Pablo le dice esto a una iglesia? Le está hablando aquí a creyentes, le está hablando aquí a personas y agrupa una idea de pecados sexuales y de cosas inapropiadas dentro de un ambiente cristiano. Significa que si les está exhortando es porque estaba pasando eso. Y no solamente, esto me recuerda que no solamente puede pasar o pasó en su momento, sino que está y puede estar pasando en este momento. ¿Ok? Lo que indica que ninguna de ellas, ninguna de estas acciones, conviene o convierte a santos de inmediato a las personas, sino que la palabra santo ahí, cuando que somos la iglesia de Cristo, que somos apartados para el Señor, nos da esa connotación de hijos de Dios, que somos apartados para hacerlo bueno. Pablo usa una lista completa de pecados sexuales. Y si te das cuenta, dice fornicación. Una palabra que en la original es porneia. Una palabra que implica y describe el pecado sexual. Inmundicia. Otra palabra que aplica para el comportamiento moral sucio, especialmente en el sentido sexual. Necedad. Que tiene la misma idea que la inmundicia. Truanerías. La palabra no es muy común en nuestro lenguaje actual. Que tiene la idea de un humor sexual impuro e inapropiado. Entonces, ¿cuántos de pronto de nosotros, hay que incluirnos, de nosotros en nuestro contexto actual, si en ese contexto habían cristianos que estaban siendo exhortados, era porque habían comportamientos así. La iglesia de ese momento y la iglesia actual puede llegar a tener este tipo de comportamiento. Entonces, si estamos, o si estás en este caso, en este tipo de comportamiento, aquí el apóstol Pablo insiste que no nos conviene como a santos. No nos conviene este tipo de acciones. Y necesitamos entender la posición que nosotros como santos, y esa palabra santos, para que todo aquel que de pronto nos está viendo, pueda de pronto tener claro que santos, la palabra viene de apartados para Dios. Alguien que ha sido santificado, alguien que ha sido tomado del mundo, y traído al reino de los cielos. ¿Qué tal si me vas colocando ahí en el chat, si Dios te está hablando algo puntualmente en esta noche? Quiero saludar a esas personas que están ahí conectadas por todas nuestras plataformas digitales y que están viendo este programa. ¿Qué tal si compartes este link nuevamente y vuelves a la conexión? Y si Dios me está hablando, quiero que también te hable a ti, quiero que podamos ver este capítulo 5 de la pístola del apóstol Pablo, a los efesios. ¿Qué tal si lo compartes? Dale. Seguimos con cómo sigue diciendo el texto. Como conviene a santos. Este énfasis en el pecado sexual era apropiado. La cultura de la época de Pablo, y especialmente en la ciudad de Éfeso, se entregaban constantemente a la inmoralidad sexual. El tipo de comportamiento que Pablo dice que no conviene a los santos, era completamente aprobado por la cultura de la época, y aún la nuestra. Y por eso esa es la explicación que estaba tratando de dar, es en el contexto de Pablo y en nuestro contexto, se está viviendo lo mismo. No conviene. Ahora él salta a otra cosa, dice avaricia, palabras deshonestas. Pablo también incluyó avaricia y palabras deshonestas en esta lista indebida, a la estrecha asociación con el pecado sexual. El deseo de tener algo que no nos pertenece y las palabras deshonestas han llevado a muchas personas al pecado sexual. Sin embargo, las avaricia y palabras deshonestas también tienen relevancia más allá de su relación con el pecado sexual. Palabras deshonestas es literalmente una forma fácil de hablar. En el contexto, la idea es que quien pueda convertir cada conversación en comentario de broma sobre asuntos sexuales, generalmente con un doble sentido. De pronto, nuestra cultura latinoamericana, nuestra cultura incluso barranquillera, somos muy dados a esto. Somos muy dados a hablar, a expresarnos, a hacer bromas, a hacer comentarios, a compartir por redes sociales cualquier cosa que tenga que ver con el doble sentido y que realmente terminan siendo palabras deshonestas y terminan siendo cosas que no agradan al Señor. Tú como santos, examínate y revísate si esto es lo que está pasando. Ahora también muchas veces de pronto no somos nosotros los que hablamos, pero sí estamos alrededor de personas que hablan así. El apóstol ya había exhortado a que nosotros como santos tenemos que con nuestra conducta poder ser ejemplo del carácter del Señor. Dice antes bien acciones de gracia. Ahora, esta acciones de gracia me llama la atención porque el apóstol Pablo como hace un enlace de una lista de pecados y de formas de hablar y de comportamientos del alma, del carácter que tienen que ver con lo que tiene que ver con la avaricia y estas palabras deshonestas, ¿cómo lo asocia a acciones de gracia? Y es que cuando nosotros estamos en nuestra boca constantemente dándole el valor que corresponde a la acción de gracia, eso va perdiendo un valor significativo las demás cosas. Por ejemplo, el pecado sexual. Si tú tienes un pecado sexual, como lo dice el apóstol Pablo, y tú estás casado o de pronto estás guardado como soltero y tú alimentas el estar agradecido por la mujer que Dios te dio, disfrutas el deleite de estar casado, de poder disfrutar a tu esposa en la intimidad, en tu parte sexual, esa parte de los pecados sexuales comienza a perder autoridad porque cuando nosotros somos, en nuestro lenguaje y en nuestra conducta y en nuestra manera de ser, expresamos con gratitud, podemos nosotros humillar nuestro corazón ante el Señor. Y cuando nosotros humillamos nuestro corazón ante el Señor con acciones de gracia, lo que se hace es que nuestro carácter se fortalece y estas áreas como las que acabo de decir, fornicación, inmundicia, nesedades, truanerías, incluso la avaricia, y eso aplica también en los temas de, por ejemplo, del dinero. Si tú eres agradecido, traes acciones de gracia del Señor con lo que tienes, el Señor mantendrá tu corazón con humildad. El propósito de Dios al dar el sexo no es principalmente para la gratificación individual, sino para la unión entre el marido y la mujer. Es una relación, una sola carne. Ciertas expresiones de la asesoría son pecados, son pecados no porque Dios quiera privar de alguien de en algún aspecto que se goce, sino porque van en contra de su propósito principal para el sexo. La bendición de la sexualidad está ligada a que podamos tener la, se puede decir así, la iluminación bíblica de qué se trata este asunto. Seguimos lo que dice el verso 5 al 7, dice, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Las personas mencionadas en Efesios 5, 3, estas que acabamos de hablar con bastante claridad, fornicación, el fornicario, el inmundo, el avaro, no tienen herencia en el reino de Dios. Si el reino de Dios está vivo en ellos, se ha producido una transformación para que no puedan descansar en las prácticas habituales de estas cosas. ¿Qué significa esto? Estaba hablando Pablo a una iglesia, a una iglesia de creyentes, de convertidos, pero dentro había unas conductas y estas conductas, él los exhorta y les dicen, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólica tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y la pregunta es clara, ¿por qué? ¿Cuál es la idea de Pablo? Y quiero que cada vez que nosotros tomamos un texto, cada verso que tú puedas tomar de la Biblia te hagas esa pregunta, ¿cuál es la idea principal de Dios en ese texto? Y aquí lo dice claramente, ¿cuál es la idea de Pablo al escribir esto? En este pasaje se puede aplicar para fuera del contexto de una manera condenatoria, ¿ok? Alguien podría decir, bueno, he pensado en cometer fornicación, así que esto significa que he fornicado en mi corazón y eso significa que soy tan culpable como alguien que realmente ha cometido el acto de fornicación. Ya que soy tan culpable como aquel y que ellos no tienen herencia en el reino de Dios, tampoco yo, a causa de mis pensamientos acerca de la fornicación. Y quiero dejar algo claro, este pensamiento es engañoso, va en contra del claro sentido de la palabra de Dios. Lo que el apóstol Pablo quería exhortar era a esos que tenían esa conducta, era poder abandonar esa conducta. Acuérdate que cada palabra que el Señor permite, que fue plasmada en la Biblia, es una palabra de exhortación, sobre todo las epístolas fueron escritas con una connotación, con un tono se puede decir y estas cartas de recomendación a las iglesias, eran puntualmente para poder traer recordación, corrección de conductas y también afianzarlos en la fe. Dice avaro que es idólatra. Significativamente Pablo que dice que el hombre avaro es un idólatra. La idolatría ocurre de maneras mucho más sutiles y poderosas que simplemente inclinarnos ante una estatua. Hay un famoso teólogo que dice que detrás de cada pecado hay un ídolo. Y la pregunta aquí sería que si nosotros somos, tenemos un pecado, si hay uno de estos pecados en nosotros, ¿cuál es el ídolo que está atrás y cuál es el ídolo que hay que tumbar para que el Señor sea verdaderamente el rey del corazón de esta persona que necesita establecer una vida nueva en el Señor? Dice, no seas pues partícipes con ellos. Ojo, no seas pues partícipes con ellos. Pablo asume que los cristianos no tendrán sus vidas marcadas habitualmente por la fornicación, la inmundicia o la codicia. Sin embargo, ni siquiera ocasionalmente deberíamos ser partícipes con ellos. Ahora, hay que entender que este texto es como una invitación de andar como hijos de luz. Y del verso 8 al 12 ya hay como un clic que hace el apóstol Pablo en su escritura y dice lo siguiente, porque en otro tiempo eras tinieblas. Date cuenta que dice en otro tiempo, porque en otro tiempo significa un estado que ya no está. Cuando Pablo condenó a los practicantes de fornicación, la inmundicia o la codicia como hijos de desobediencia, también reconoció que eran las tinieblas de las que habían salido los cristianos. Pero ahora, habiendo sido iluminados, deben andar como hijos de luz. ¿Qué significa esto puntualmente? Significa, nuevamente, que se repite el tema de que debemos de andar como hijos de luz, así como viven los hijos de Dios. Esto es una expresión clara, porque en otro tiempo eran tinieblas. Él estaba reconociendo ahí puntualmente que eran discípulos de Cristo, eran personas nacidas de nueva, que era un estado del pasado en el cual ellos andaban en este tipo de conductas, pero ahora debían andar ahora como hijos de luz. Dice, porque en otro tiempo eran, estabas en tinieblas. Pablo no solo dice que una vez estuviste en la oscuridad, dice que una vez éramos tinieblas. Ahora, no solo estamos en la luz, somos luz del Señor. Importante esto. También dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En contraste con el andar en tinieblas, el apóstol Pablo habla acerca del fruto del Espíritu descrito con detalle incluso en Gálatas 5 del 22 al 23. Todos lo conocemos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley. Entonces, aquí dice el apóstol, la bondad, justicia y verdad deben marcarnos porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué tal si tú por un momento te detienes y compartes este link y compartes este link nuevamente para que las personas puedan ser edificadas y podamos nosotros ver lo que Dios está haciendo con nuestras vidas? Te invito ahí a que escribas en el chat, señor, sígueme hablando, sígueme compartiendo estos espacios porque sé que Dios está haciendo grandes cosas con nuestra vida. ¿Qué tal si lo hacemos así en este momento? Ya que compartiste el link con todos tus amigos, me gustaría que escribieras ahí en el chat y siguiéramos en esta misma línea para que podamos nosotros, viendo lo que el Señor a través del apóstol Pablo en este capítulo 5, en la primera parte, nos está hablando. Y mira lo que dice, dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas. En lugar de asociarnos con la impiedad, denunciamos las obras infructuosas de las tinieblas. Sin embargo, no hacemos esto con el simple propósito de hablar de ellas, lo cual es vergonzoso, sino con el propósito de educarnos lo suficiente para poder evitarlas. Y aquí hay una herramienta fundamental para aquellos que se encuentran sumergidos de pronto en alguna de estas obras infructuosas de las tinieblas. Y si tú como creyente, como cristiano, dices, pero ¿qué debo hacer para poder salir de este estancamiento espiritual? El Señor te dice eso mismo que te tiene atado, eso mismo debes reprenderlo. Y es claro, el apóstol Pablo hace esa invitación que no participes en las obras infructuosas de las tinieblas sino que bien bien las reprendas. Reprende esas cosas que de pronto están atando tu mente, atando tu corazón, atando cada uno de tu alma y que puede producir lo que realmente es llevarte hasta la destrucción. Los cristianos deben cuidarse de un interés lascivo de las obras de las tinieblas. Incluso en los tiempos de testimonio o investigación Pablo tuvo cuidado de decir que debemos evitar esas obras infructuosas de las tinieblas no a las personas que están en las tinieblas. Entonces, por supuesto que hay una connotación de que nuestro corazón debe estar guardado, reflejar el carácter de Cristo para poder mostrar el amor del Señor. La invitación de poder mostrar el amor de Dios no significa que nosotros no podamos llegar hasta donde las personas que están en esa condición. Pero si tú como creyentes, como creyentes que nos estás viendo, estás viviendo, la idea, la invitación aquí es andar en luz, es reprender esas obras. Mira lo que dice aquí, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. No sé si ves esta transmisión, ahorita le hacía un chiste aquí a mi amigo Horacio y le decía aquí salen hasta los pecados ocultos con esta luz que hay aquí. Si ves, la luz manifiesta todo, por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esa manifestación de la luz es el juicio del mismo Señor. nada quedará en secreto, todo quedará en descubierto. Nosotros tenemos que tener claro que esta es una razón para evitar y tratar de exponer estas obras también infructuosas de las tinieblas como lo escribe en Efesios 8.12. Dado que estas obras infructuosas están destinadas a ser expuestas y un día terminarán por supuesto, tiene sentido como cristiano que evitemos estas obras infructuosas. No sé si tú a ti te gustaría o te gusta o no sé si a esos cristianos de esa época por eso Dios es tan misericordioso que colocaba colocó al apóstol Pablo para escribir para exhortar es como una es un llamado a atención pero todo va a ser puesto a la luz y dice después despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos el apóstol Pablo nos muestra que nuestra participación en la luz se muestra por nuestra resurrección con Jesús él nos dio vida juntamente con Cristo lo dice Efesios 2.5 ya lo vimos acá Pablo citó lo que probablemente fue un coro de oración de la iglesia primitiva para ilustrar esta verdad despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos recuerda que esta exhortación despiértate es para los cristianos un cristiano puede estar dormido y no saberlo si está dormido probablemente no lo sepa tan pronto como se da cuenta de sus sueños es evidencia de que ahora está despierto si Dios te está diciendo despiértate 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 tú que duermes levántate entre la condición de muertos que Dios así juntamente con Cristo si tú juntamente con Cristo ha sido muertos juntamente con Cristo también fuimos resucitados hay vida hay luz somos la luz de esta tierra Spurgo nuevamente da una frase dice esta sonolencia en el cristiano también es sumamente peligrosa porque mientras duerme puede hacer muchas cosas como le harán parecer como si estuviera bastante despierto podemos hablar cuando estamos dormidos podemos escuchar cuando estamos dormidos podemos caminar cuando estamos dormidos podemos cantar cuando estamos dormidos podemos pensar cuando estamos dormidos el hombre que duerme no le importa lo que sucede con sus vecinos como podría mientras duerme y a o algunos de ustedes cristianos no les importa si las almas se salvan o se condenan es suficientemente para ellos si están cómodos si ellos pueden asistir a un lugar de culto respetable e ir al cielo son para ellos indiferentes de que otros estén siendo perdidos porque están dormidos que quiero decir con esto es el tiempo de levantarte despertarte de esa somnolencia se puede decir así ese adormecimiento que pronto por causa del pecado y por causa de la rutina por causa de tantas cosas de pronto tú como cristiano puedes estar Dios nos invita a levantarnos Dios nos invita a que te despierte una actitud activa para no caer en estas en estas prácticas debemos de estar activos despiertos con conciencia sabiendo que como lo dice la escritura ahora vamos a aprender los días son malos dice mira pues con diligencia como andáis debido a que esa luz nos fue dada debemos caminar con diligencia con cuidado sabiamente no como necios ok debemos de pensar dice mira pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor mira lo que dice aquí no sean necios esta es una alusión muy práctica a lo que estaban viviendo en ese contexto estaban influenciados por ídolos en esa época que rendían culto a la necedad no a la sabiduría que viene de Dios y por eso el apóstol hace esa exhortación no sean necios dice aprovechar bien el tiempo había dos palabras griegas antiguas que usaban para tiempo uno tenía la idea simplemente de día tras día y hora tras hora la otra tenía la idea de una porción de tiempo definida un momento de lo que debía suceder algo es la diferencia entre tiempo y el tiempo la idea aquí es el tiempo una temporada definida de oportunidades que los cristianos debemos de redimir esa misma palabra traduce como oportunidad en Gálatas 6.10 así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe aprovechar aprovechar el tiempo es aprovechar la oportunidad de Dios el tiempo de Dios para nosotros poder andar en lo que el Señor quiere que nosotros podamos comenzar a caminar y no convertirnos en necios no convertirnos en necios Pablo nos nos está diciendo que aprovechemos al máximo cada momento aunque esto es un buen consejo nos dice que aprovechemos la oportunidad para la gloria de Jesús no se trata de aprovechar al máximo el tiempo sino de aprovechar el tiempo para lo máximo la idea detrás de aprovechar bien el tiempo es comprar oportunidades como astuto hombre de negocio aprovechas al máximo cada oportunidad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo si lo que estás redimiendo como tiempo lo estás haciendo para no glorificar el nombre de Dios entonces te estás convirtiendo en un necio y dice aquí esto es muy claro y algunos de pronto que nos están viendo dicen esto está pasando en este momento dicen porque los días son malos esta es otra razón por lo que es importante caminar sabiamente Jesús habló de un tiempo en el que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos que se enfriará eso lo dice en Mateo 24 del 11 al 12 seguramente así como en esa época estaban en esos malos tiempos o en esos tiempos malos también en estos tiempos podemos decir porque los días son malos entonces cuál es la medicina que el apóstol Pablo a través de este texto dice que a través de los días son malos es que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo si aprovechamos bien el tiempo la sabiduría comenzará a ser derramada sobre nuestra vida y glorificaremos en Dios en todo y esos esos malos días no estarán cerca de nosotros o pasarán cerca de nosotros pero incluso estaremos resguardados por el Señor dice esto y terminando dice entendido de lo cual sea la voluntad del Señor esto es lo que esto es lo que es la verdadera sabiduría de Dios es el constrante de lo que es los insensatos nuestro principal entendimiento es poder conocer la voluntad del Señor proviene de un buen conocimiento incluso de la misma palabra y la aplicabilidad de ella por eso aquí entendidos de cual sea la voluntad del Señor mira como termina este 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 verso 17 no sea insensato sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor y todos conocemos que dice que la Biblia que debemos nosotros renovarnos para poder conocer cuál es la voluntad del Señor que es buena agradable y perfecta pero no puede haber no puede haber conocimiento o revelación de voluntad si no hay renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra por eso estos espacios para que nosotros podamos construir y podamos ver la bendición del Señor ha sido una bendición poder estar aquí compartir con ustedes de manera sistemática verso tras verso este capítulo 5 del verso 1 al verso 17 me gustaría que aquellos que nos ven por primera vez podamos conversar podamos conectarnos nosotros como iglesia vamos a colocar acá un link o un código QR para nuevos amigos y sea contactarnos estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla y tenemos varios servicios en donde tú también puedes asistir si estás en la ciudad de manera virtual el día sábado tenemos servicios de jóvenes y el día domingo tenemos cuatro reuniones unas a las 7 9 11 y 5 de la tarde por supuesto tenemos otro tipo de servicios que también podemos nosotros ayudarte a crecer en tu vida espiritual si eres nuevo te invito a que por favor nos contactes nos dejes tus datos y por supuesto puedas mandar tu información para que nosotros te podamos contactar también si eres un hijo de la casa o nos estás viendo y deseas que el reino de Dios se expanda a través de este mensaje y que podamos seguir transmitiendo este tipo de formación bíblica vamos a dar un link un código QR para que tú puedas también dar tu donación tu ofrenda recuerda que el Señor está en estos tiempos expandiendo su evangelio y los recursos que tú ves serán destinados para ello que tal si oramos que tal si oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga y que podamos con esta palabra ser edificados durante esta semana Señor gracias Dios porque tú eres bueno gracias por tu amor y tu misericordia te pedimos que nos bendigas y que esta palabra que el apóstol Pablo a los Efesios Señor puede ser de gran edificación para nuestra vida te pedimos que todo el que la escuche el que la lea el que la estudie el que la repase Señor que si tienes que ver este video nuevamente Señor pueda ser edificado de una manera muy especial en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor amén y amén te invito por supuesto a que no te pierdas el próximo capítulo que estaremos el próximo martes desarrollando que es la segunda parte del capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios te invito a que por favor compartas este link y que sea de gran edificación para muchas personas que sé que van a ser transformadas a través de la palabra y el Espíritu Santo gracias por tu compañía gracias por estar conectado con nosotros recuerda Centro Bíblico Internacional en la ciudad de Barranquilla Dios te siga bendiciendo grandemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!